... ...ruido de pitidos y de silbatos para recibir a los consejeros de Banco Céis... ...que este miércoles han celebrado un consejo extraordinario... ...en el edificio de botines de la capital leonesa... ...todo ello ante la protesta de casi medio millar de empleados de la banca... ...que han reclamado a los dirigentes de la entidad financiera... ...que asuman las responsabilidades por haber llevado a Banco Céis... ...a una situación que tan solo podría solucionarse... ...con un proceso de nacionalización. Y lo que queremos al final es que los que están ahí dentro... ...sí que sean conscientes y sepan de nuestra protesta... ...y nuestra disconformidad con la actuación que ellos han tenido. Con piquetes tanto la puerta principal como la trasera de botines... ...los consejeros han ido llegando al edificio... ...en el que se ha celebrado este consejo extraordinario... ...con destacadas ausencias entre los miembros. En la reunión el presidente de Banco Céis, Evaristo del Canto... ...ha comunicado a los consejeros que se ha perdido el control de la entidad. Es un consejo informativo aparentemente, extraordinario informativo... ...en el que simplemente van a tratar unos temas que no sabemos cuáles son... ...pero que creemos que no tienen ningún sentido. Ahora Banco Céis se encuentra entre dos vías para su futuro más inmediato... ...la nacionalización completa de la entidad o su fusión con Unicaja. Esta última solución es por la que apuestan los sindicatos. Ojalá sea así porque es la opción viable del Banco Céis, la única que queda... ...y en principio ahora protestamos porque los números a los que nos han llevado... ...nos indica que hay un desfase patrimonial de 288 millones... ...que alguien tiene que explicar de dónde están. No es normal que en una entidad como esta, donde los negocios están aparentemente claros... ...y las operaciones también ahora falten 288 millones de patrimonio. Alguien tiene que explicarlo y alguien es responsable. Precisamente ese agujero de 288 millones de euros es lo que más surge... ...en el actual estado de la antigua Caja España Duero. Los representantes de los trabajadores temen que los sacrificios económicos... ...por los que debe atravesar ahora la entidad pasen de forma inapelable... ...por el recorte de empleo y por sacrificios para los clientes... ...tenedores de opciones preferentes.